El día de octubre, ¿no? El partido de Plado para regalar una de las autoridades a Tegas. 15 puntos. ¿Ya más de pos? 14, 15 hasta 3, ¿no? ¿No? No, no. La primera que daba hace que 35 años que falla en la tarjeta de una ciudad sencilla. La primera que daba hace que 35 años que falla en la tarjeta de una ciudad sencilla. La primera que daba hace que 30 años que falla en la ciudad de Tegas, había acuerza que tuviera un сок ث roll, industrial, de una ciudad neutra en todas las razones que falla con la ciudad que se convierte en definitiva. Aquí hay ceremonias de destaca en toda la familia de confederación. Lo que les daba en la mesa. Lo que está diciendo es que no toca hacer Eggs y Demogés. Independiente del אני. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!